Usted tiene razón en no ceder Yo sé que es este amor una locura Quizás por ser prohibida como es El hecho de adorar no me ayuda Usted en no ceder tiene razón Pero eso el corazón no lo comprende Se aferra como un necio a la ilusión De ser dueño de usted De usted depende Pudiéramos decir Que usted es el sueño y vida indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes En cambio si no está Soy un gorrión sin alas Lo tiene que entender Que muero por usted Recibame esta carta Si tú sabes que es mi amor Es para ti Que te quiero Y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso De lo que te diga Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Que no ves Cómo son las cosas Quieres separarnos No debes creer Tu nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo